Cambios. El segundo gol del Levante acabó con su paciencia y le tocó tomar decisiones. Este gesto con la cabeza era para Marcelo, el primer cambio. El sustituido lo tenía claro. Ancelotti acertó de pleno con los hombres de refresco y quizás la convicción con la que transmitía sus ideas también ayudó lo suyo. Pero el tiempo se le echaba encima y la Liga se le escapaba en la octava jornada. Hemos regalado dos goles. Cuando este equipo juega es bastante cinco minutos para ganar un partido. En esos cinco minutos estalló del todo, especialmente cuando Cristiano consumó la milagrosa remontada. Explotó con una mezcla de rabia y alegría y después trató de volver en sí. Con la victoria en el bolsillo por fin se relajó y al llegar al autobús liberó su cansancio tras su choque más estresante.